Música Y te presento Te presento Y te presento Te presento De nuevo Te presento Y te Ya Te presento De nuevo Te presento Y te presento Ahí fue Si ahí fue pero creo que lo digas más animado Y te presento Eso si de nuevo Te presento De nuevo Y ando con Y ando con Y ando con Y ando con Y callejero A que lo vacile De nuevo Aquí a mac azul Que lo vacile Pa que Pa que Que vacile De nuevo De nuevo Pa que lo vacile Es pa que Es pa qué Que lo vacile Pa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!